Buenos días, el 17 de noviembre en horas de la noche en la urbanización La Capri de San Miguel de Desamparados se reportó un incendio ocurrido en una vivienda y cuyo inicio había acontecido en la segunda planta de esta morada. Este asunto fue atendido inicialmente por bomberos y fuerza pública quienes determinaron el hallazgo de un cuerpo en la segunda planta de la vivienda. A partir de ese momento el organismo de investigación judicial asume la investigación del caso y logra determinar varios factores de importancia que cambiaron la hipótesis inicial que señalaba que la víctima había fallecido como consecuencia del incendio a un caso de homicidio por violencia doméstica. Este asunto surge como consecuencia de los hallazgos que se realizaron en el levantamiento del cuerpo, algunas circunstancias relacionadas con la localización de acelerantes, la no detección de forzaduras en las puertas, algunas entrevistas que se efectuaron, pero fundamental y particularmente porque la autopsia que se practicó al cuerpo luego de que se levantó determinó que presentaba un impacto de vara en cabeza y adicionalmente señaló que probablemente esta persona había fallecido el día anterior a que se atendió el homicidio, o sea, el lunes 16 de noviembre. La víctima de este homicidio es una joven de apellido Calvo Valverde, quien habitaba en la vivienda y quien tenía una aparente relación sentimental con un sujeto de apellido Taracena Echeverría, que es precisamente la persona a quien el organismo de investigación judicial le atribuye ahora la comisión de esta conducta violenta. Este sujeto ya fue detenido por la policía judicial, lo mantenemos en celdas de nuestro edificio, ya fue puesto a la orden del Ministerio Público, aún nos mantenemos realizando pesquisas relacionadas con el caso, tenemos pendiente el allanamiento de la vivienda de este sujeto que fue detenido en Tibás y el reporte que podemos brindar en este momento entonces es que este hecho no es una circunstancia de orden casual, o sea, que el fallecimiento no ocurrió como consecuencia del incendio, que el homicidio de la joven Calvo Valverde ocurrió el día antes de que se reportara esta circunstancia, que probablemente el incendio ocurrió como consecuencia del uso de acelerantes que se aplicaron al cuerpo y a la vivienda para tratar de borrar evidencias y que a pesar de estas circunstancias la policía judicial ha logrado compilar pruebas razonables y suficientes que permiten establecer que este sujeto de apellido Taracena Echeverría es probablemente el responsable de la investigación del ahora homicidio de la joven de apellido Calvo Valverde. ¿Cómo antes de saber si este hombre se llevó algún día en la voz de la vivienda? Es importante indicar que dentro de las investigaciones efectuadas logramos establecer que Calvo Valverde era propietaria de un automotor, es un vehículo de color verde tipo sedán, cuya fotografía el departamento de prensa del OIJ les va a suministrar y que necesitamos ubicarlo con urgencia para tratar de localizar más indicios en el sitio. Es sumamente probable que este vehículo haya sido sacado o sustraído del lugar por el homicida y por eventualmente otras personas que pudieron haberlo acompañado. En este momento, además de la ubicación de ese vehículo, que es muy importante, pues estamos haciendo rastreos en cámaras, visitando algunos lugares cercanos a donde ocurrió el acontecimiento, haciendo más entrevistas y tratando de detectar si hay testigos, como efectivamente ya lo verificamos, que nos puedan aludir a la percepción de un disparo el día en que, de acuerdo con la teoría del caso, ocurrió el homicidio, o sea, el lunes 16 de noviembre del 2020.